¿Cuáles son los números de la República Popular China? ¿Cuáles son los números de la República Popular China? No se realiza por una menor demanda de Europa y Estados Unidos por el consumo interno. Y para aumentar ese consumo interno tienen que dinamizar el consumo de la población urbana. Hay un especialista chino que dice que para que sea China considerada un país de altos ingresos, la urbanización debería crecer hasta el 80%. Recientemente se flexibilizó la política de Hukou. Hukou es una especie de pasaporte interno que tenían que obtener los ciudadanos chinos para poder mudarse de una ciudad a otra. Si no, no se podría mudar. Esto se ha flexibilizado en parte y ahora se les permite a los ciudadanos, especialmente de las zonas rurales, mudarse a ciudades chinas que tengan menos de 5 millones de habitantes. Y esta limitación es debida a que el gobierno chino no quiere que ciudades como Shanghai o Canton o Pekín, que son ciudades muy prósperas y que donde todo anda bien se llene de gente que no tiene trabajo y que va a presionar sobre los recursos naturales, sobre los alimentos y demás. Entonces es una medida intermedia. Puede mudarse, pero a ciudades que tengan en realidad no más de 5 millones de habitantes. De Inxi Opin en el siglo de 1992 dijo que enriquecerse era glorioso y con eso habilitó la posibilidad de que los privados se enriquezcan. Y la clase de media recién comenzó a crecer o a formarse como grupo a comienzos del siglo XXI. Todavía no está muy definido qué es clase media en Chile. Acá tienen algunas opiniones que no son homogéneas, pero más o menos se calcula que el piso mínimo para ser de clase media sería tener un ingreso de 700-800 dólares mensuales, el equivalente. Estamos hablando de clase media urbana. Un estudio del Boston Consulting Group clasifica a los consumidores urbanos de China en high-speed y low-speed. Las clases medias y medias altas chinas serían mayormente integrantes del high-speed household y totalizarían unos 81 millones de personas en las ciudades y consumirían cerca de la mitad de lo que se consume en estas ciudades. A medida que los ingresos crecen, aumenta el número de familias que integran en high-speed y se calcula que casi van a duplicarse dentro de 6 años. Estos consumidores son muy optimistas en cuanto al futuro, bueno, ganan muy bien, y creen que sus ingresos van a continuar creciendo. Buena parte de estos consumidores no viven en Pekín ni en Shanghai, viven en ciudades de segundo y tercer nivel y son usuarios de internet, desconfían de algunos productos domésticos chinos y prefieren, en algunos casos, como es el caso de la leche en polvo maternizada para los bebés, prefieren comprar productos importados. Por otra parte, los consumidores low-speed son poco optimistas, en realidad son consumidores urbanos que tienen ingresos menores, y creen que en el futuro no van a crecer mucho sus ingresos. Los high-speed creen que sí, que los ingresos van a duplicar o triplicar los de los low-speed. Los high-speed son consumidores casi compulsivos, y los low-speed son mucho más conservadores. Las ciudades chinas, con un millón de habitantes mínimos, han crecido mucho. En 35 años han crecido de 16 a 106 ciudades. Hoy, en toda China tenemos casi 2.300 ciudades que se han clasificado, el gobierno las ha clasificado en 7 niveles, 7 tier, en base al tamaño de las clases medias y la cantidad de gente a nivel admonerada que vive en estas ciudades. Las 107 ciudades principales, la top, encajan en los niveles 1, 2 y 3. Y la renta, de 2.100 kilómetros de ciudades, en los niveles 4, 5, 6 y 7. Como comentamos antes, el 60% de los consumidores high-speed en realidad viven en las ciudades de segundo y tercer nivel. Por eso se dice que se aconseja a las empresas extranjeras no concentrarse en Pekín y Shanghai, sino que elegir estas ciudades de segundo y tercer nivel, que son ciudades emergentes y que cada día crecen sus habitantes en poder adquisitivo. Aquí estaría una clasificación de los 5 tipos de ciudades. Las ciudades nivel 1 serían las más desarrolladas, sub 5 nada más. Acá la Ben, Shanghai, Shou, Shenzhen, Shou y Beijing. Y tienen aproximadamente 16 millones de familias. La de nivel 2 están creciendo rápidamente. Tienen 24 ciudades, nivel 2, y 38 millones de familias. Y las de nivel 3 están lejos del nivel 1 y 2, pero tienen la particularidad que son atractivas para los inversores extranjeros porque son más baratas, son económicas. Entonces, están atrayendo a estas ciudades de nivel 3 a inversores extranjeros, 75 millones de familias. Y las de nivel 4 y 5 son el resto, todas las otras ciudades, con 225 millones de familias. Hong Kong y Macao no están dentro de esta clasificación. El ingreso promedio en el año 2012 de los residentes urbanos era de 3.400 dólares contra 1.600 de los rurales. Y según este organismo chino, el National Bureau of Statistics, para el año 2014 el ingreso promedio de los urbanos creció a 4.333. Y los rurales, 1.428. Pareciera que es menor del año 2012. Pero en realidad, como responde a dos fuentes informativas diferentes, seguramente hay algún cálculo diferente en los dos valores. El comercio electrónico en China tiene cada día más influencia en las compras en China. Crece alrededor del 27% anual. El 672 millones de dólares es el total de las transacciones para este año. Y se calcula que dentro de dos años va a alcanzar a un trillón de dólares. 250 son los millones de compradores por Internet, pero 670 son los millones de usuarios urbanos, sobre todo en Internet. Y se gasta en compras en Internet alrededor de 40.000 dólares por segundo. Ahí abajo tienen una composición aproximada de qué productos se compran por Internet. Muchos productos electrónicos, que son deportivos, y demás productos están englobados en otros. Internet y las redes sociales en China tienen un impresionante desarrollo, pero con redes sociales chinas. Si nosotros queremos hacer venta a través de redes sociales, para China no debemos usar Google ni ninguna de las redes sociales que conocemos en el video. Acá tienen algunas de las equivalencias más importantes. By.com es una de las más populares. Y Ayubaba, que todo el mundo ha entrado alguna vez en un sitio chino. Ayubaba además tiene algunas subsidiarias especializadas en productos determinados. Taobao es el sitio más importante de China. Taobao significaría en China buscando el tesoro. Y Taobao se dividía a su vez en Marketplace, que sería para venta de productos consumidor a consumidor. Y Taobao Mall, que sería para venta de productos de empresas a consumidor. La importancia de Taobao queda reflejada en esto, que es una chica que dice que no es el novio y el auto, todo lo demás lo compró por Internet. Taobao es una exageración seguramente, pero no lejos de la verdad. Tiene aproximadamente 300 y 400 millones de usuarios registrados y hay 820 millones de productos en línea, con un volumen impresionante de operaciones diarias. Generalmente, para poder colocar los productos en alguna de estas redes sociales, en Taobao o en alguna de las redes de grandes supermercados, las empresas tienen que pagar un fin anual, más un porcentaje por cada unidad que se vende. Es decir, un costo para las empresas. Tiene su propia red para instrumentar pagos seguros, que es Alipay. Y a modo de ejemplo, el pasado 11 de noviembre, fue el día de los solteros en China, hubo impresionantes ofertas, descuentos y cupones. Y en los primeros 8 minutos, de 0.00 a 0.008, se cerraron compras por 1,4 millones de dólares. Los primeros 90 minutos, la primera hora y media, llegó a 4 millones y a las 2 de la tarde, ya había llegado a 14,3 millones de dólares. Y esto es mucho más que lo que se compró en Estados Unidos, en el Black Friday o en el Ciber. El KPMG hizo un estudio que indica que los consumidores chinos de lujo también gastan cada vez más dinero online. Y también lo hacen a través de sus teléfonos celulares, lo que se llama el Mobile Commons. La cantidad que ellos se atreven a comprar, se sienten cómodos, digamos, no, pero se sienten cómodos, se sienten seguros, de comprar online es hasta 661 dólares. Lo habitual es que se compre hasta 630, 635 dólares. Respecto al aumento, a la variación del consumo en China, sobre todo de los habitantes urbanos, ha aumentado muchísimo el consumo de calorías. Fíjense que en el año 71 la gente consumía un promedio de 1.800 calorías, en el año 2014 han subido a 3.000, aumentaron más que los habitantes de Inglaterra en estos años, y las calorías provenientes del consumo de calor urbana aumentaron un 400%. Este trader uruguayo dice, está viviendo en China, y dice que con el tiempo el consumidor chino ha ido aprendiendo sobre las carnes y a exigir cada vez mayor calidad. Antes consumían cortes baratos, garrón, estómago comino y demás, ahora ya quieren cortes como consumimos en Occidente. Es probable que de seguir esta bonanza en China el consumo de lácteos y frutas aumente en los próximos años y mucha de la demanda va a tener que ser cubierta por productos importados. Y ahí nos encontramos con un problema, y el problema es la falta de depósitos y de cadena de frío en China para poder guardar y distribuir muchos de los productos importados que requieren frío. Por eso el Robobank dice que se va a tener que hacer una inversión aproximada a los 85.000 millones de dólares para poder tener en el futuro suficientes depósitos, suficiente cadena de frío y suficientes cadenas, sistemas de distribución. Aumentó también en los últimos años el consumo de alimentos orgánicos, si bien aún es el 1% del total de alimentos que se consume en China, pero como el promedio en otros países desde el 5 al 8, se calcula que también en China va a seguir aumentando el consumo de productos orgánicos. Generalmente son consumidores de buenos ingresos, clase media y clase media alta, por hijos. Estas son cuatro cifras de cuatro importaciones diferentes de productos alimenticios, aceites, pescados y carne. A raíz de la nueva disposición china que permite que las familias de hijo único puedan tener un segundo hijo, cosa que ya sucede en algunos poblados del interior y con algunas minorías étnicas, se calcula, porque para tener un segundo hijo en China hay que anotarse en un registro. No es que uno va a tener un segundo hijo en forma espontánea, sino que uno tiene que ir a un registro y decir yo voy a tener un segundo hijo. Se calcula que va a haber un millón y medio, dos millones de nuevos chicos adicionales que van a nacer a partir del año que viene. Y esto va a hacer, que aumente la venta significativamente la venta de productos para bebés incluyendo la leche maternizada. Sancor, ustedes saben que Sancor, Argentina está en el mercado chino con la leche maternizada. También esta Comisión Nacional de Planificación Familiar dice que los chinos están consumiendo más proteínas animales, pollo, pato, carne, huevo. Y, consecuentemente, el 30% de los chinos tienen ahora sobrepeso. Y además, uno de cada diez es obeso. Y la mejor nutrición ha provocado que los chinos y las chinas crezcan un poquitito más. Otra consecuencia de este sobrepeso es que aumentaron los casos de cardiopatías y diabetes. Y aumentaron los casos de muertes por los ataques al corazón. Si tomamos el dinotito como un ejemplo de consumo que ha crecido, vemos que en los últimos años creció más de un 100%, que se calcula que se va a incrementar un 30% más. Un millón ochocientos mil, ochocientos sesenta mil, ochocientos sesenta millones de botellas se abren al año en China. Vino tinto. Hasta hace poco, los chinos, el pueblo, compraba botellas de vino francés muy caras y las mezclaba con gaseosas. No tenía ni idea de lo que estaba tomando hoy. Ya saben lo que es un cabernet, lo que es un malbéco que están aprendiendo, pero ya diferencian y ya saben que el vino no tiene que tomar poco. Y comenzó el gusto, sobre todo en los jóvenes y en las mujeres, por el vino blanco, principalmente para ser tomado en verano y en alguno de los wine bars que se han abierto últimamente. Las clases altas, estos 240 multimillonarios chinos que tienen más de mil millones de dólares cada uno, están comprando obras de arte. Es la nueva tendencia de los multimillonarios chinos para gran satisfacción de Christie's y de Sotteres. Pinturas famosas como el Van Gogh, Modigliani, están en poder de chinos. Gutiérrez Sandívar publicó la historia de la cronista con una venta importante de Modigliani y se hizo un millonario chino que se compró. Lo compró con tarjeta de crédito. Tenía autorizada la tarjeta de crédito hasta 35 millones de dólares. China hoy es el segundo mercado mundial para productos de lujo. Atrás de Japón. Y muchos de los compradores de productos de lujo, de todo tipo de productos de lujo, no son solamente los super millonarios. Y la clase media acomodada y la clase media alta quiere comprar las carteras de marca, los productos de marca para usarlos y exhibirlos. China no es un mercado homogéneo, no se puede hablar del mercado chino. No existe el mercado chino. Hay que hablar de los diferentes mercados chinos según la geografía, según la composición étnica de la población, según el clima, según los hábitos, las costumbres. Y esto obviamente complica a quien quiere vender en China. Entonces decimos que las empresas que quieren vender en China tienen que estudiar y culpabilizamente cada mercado, cada provincia y buscar socios locales. No un socio para todo China, sino socios para cada sector de China. Porque cada sector de China va a pedir productos diferentes. industrias o servicios que pueden tener crecimiento en los próximos años. El e-commerce a través de los smartphones, la logística, los depósitos, las cámaras trigoríficas, sistemas de distribución, la educación, jardines de infantes se han abierto muchísimos jardines de infantes en China, muchos de ellos propiedades extranjeras. Universidades, los establecimientos, las academias para preparar a estudiantes para ingresar en universidades de Estados Unidos, los padres chinos gastan muchísima plata en la educación de los hijos. También los hospitales privados, los chinos están comenzando a cuidar más su salud, se están abriendo muchos gimnasios, los chinos se están tomando conciencia de cuidar el cuerpo y la clase media está tratando de tener vacaciones normales de tres o cuatro semanas. Como consecuencia están creciendo también o van a crecer los milsorx exclusivos dentro de China. También los entretenimientos como los teatros y los cines, la clase media tiene mucho dinero porque en China el chino promedio ahorra mucho y esta clase media necesita asesores para saber cómo invertir ese dinero. Faltan asesores financieros. Y la agricultura está tomando un nuevo impulso en China pero a la vez está dividiendo sus inversiones. En el exterior para productos extensivos, soja, maíz y otros productos. Y en China para productos más intensivos, fruta, pollo, patos. También los productos para bebés y para ancianos tienen un gran futuro en China los productos para bebés por el aumento de los nacimientos y los productos para ancianos porque ya hoy en China hay 202 millones de ancianos. Ellos llaman ancianos a los que han pasado los 60 años. Serían súper ancianos. hay un cálculo de Naciones Unidas que dice que en el año 2050 va a haber 500 millones de ancianos o sea, mayores de 60 años y de estos 500 millones 101 millones van a tener 80 años o más. esto ¿qué consecuencias que va a tener en los consumos? Y bueno, productos medicinales, asistencia, hospitales pediátricos y demás. Va a haber nuevas necesidades para atender esta masa de gente mayor de 100 años. Y hay que decir una palabra sobre los pequeños emperadores y las pequeñas emperatrices que son los chicos, los adolescentes, los tiranos de la familia y la familia hace todo para satisfacer a estos chicos que generalmente van a buenos colegios porque son hijos de familias acomodadas, conocen la tecnología, manejan con mucha propiedad los productos tecnológicos y ellos tienen mucha influencia sobre los productos que compran los padres. Hay un cambio muy grande en China que es la cuestión de los shoppings, pasar de los wet markets que eran los mercados abiertos, asilo abierto como había acá antes por los años de las ferias abiertas y aún más limitivos y ahora se ha volcado los hipermercados como tenemos aquí también los hipermercados que tienen supermercados que tienen negocios que tienen restaurante, café, cines y es un paseo para las familias chinas porque pueden pasar todo el día dentro de un hipermercado y normalmente hay un promedio de una visita a un supermercado o a un hipermercado cada 10 días. También han florecido los multiquioscos en China sobre todo en la zona de Shanghai que venden todo tipo de cosas y algunas especialidades que les gustan a los chinos como las cilulas secas y los marones secos a los marones secos a los marones secos de paquetes y demás. Los chinos los piden todos en paquetes muy chicos no en paquetes grandes y les gusta consumir marcas que sean muy conocidas. En el año 2040 China va a ser seguramente un país de altos ingresos y va a tener una gran importación de alimentos. Los consumidores de altos ingresos quieren comprar alimentos de mejor calidad quieren mejorar la calidad de los tipos y son un mercado bien interesante para los alimentos previos tanto chinos como importados. El consumidor urbano de clase media está abierto a consumir y a adoptar nuevos productos y nuevos alimentos. Muchas gracias. 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 Gracias.